Bueno, yo os voy a hablar de Binaida Bernet y los procedimientos de traducción. Este va a ser el índice que vamos a seguir. Primero os diré una breve biografía de los autores y de su concepción de la traducción para pasar a hablar de su obra, de las características de los procedimientos técnicos de traducción, de los siete procedimientos esenciales que ellos destacan y los procedimientos secundarios. Finalmente hablaremos de la repercusión y lo compararemos con otros autores. Os diré la conclusión que hemos sacado. También he añadido un anexo al final, que es la ficha del libro y, bueno, finalmente la bibliografía. Jean de Armernet nació en París, trabajó en las universidades de Gales, Tiedemburgo, Manchester y Harvard y en 1940 se mudó a Canadá. Jean Paul Binay nació en París también, obtuvo una maestría en fonética y filología en la Universidad de Londres. Se mudó a Canadá, donde trabajó como catedrático en la Universidad de Montreal y dirigió el Canadian Dictionary Bilingüe. Bueno, su concepción de traducción se basa en que es una actividad entre lenguas. Consideran que traducir es pasar de una lengua A a una lengua B para expresar la misma realidad. Un día de 1950, mientras iban juntos en la carretera de Nueva York a Montreal, se comenzaron a fijar en las señales de tráfico. Se dieron cuenta que las señales en inglés y en francés no se correspondían y que detrás de cada lengua se encontraba una autoridad, una voz que guía y dice qué uso del lenguaje es el correcto. Y así es como iniciaron su libro Estilístique Comparé, du français et du anglais, de 1958. Este es el año en el que fue publicado. Y bueno, la obra tiene en cuenta la realidad social del país de los autores, Canadá, en el que consisten dos lenguas oficiales, el inglés y el francés. Su método de estudio se basaba en un análisis lingüístico diferencial de los textos originales y los textos traducidos, que recogía las similitudes y los rasgos diferenciales de ambas lenguas. Sin embargo, partían de una premisa que para muchos era equivocada, que es equiparar la unidad lexicográfica con la unidad de traducción. Esto se debe a que tomaron como base a autores como Vali o Mal-Lanc, y siguiendo el principio de Vali, de que la unidad lexicológica es un acto de lenguaje que se corresponde como unidad de pensamiento, afirmaron que los términos unidad de pensamiento, unidad lexicológica y unidad de traducción eran equivalentes. De esta manera, consideraron posible delimitar y analizar las unidades de traducción, estudiar los mecanismos de la traducción e inferir en los procedimientos partiendo los ejemplos de los textos. En esta obra aseguran que la traducción es indisociable de la estilística comparada. Según ellos, la estilística comparada parte de la traducción para obtener sus leyes y el traductor utiliza las leyes para construir su traducción. De ahí que vean la traducción como una aplicación práctica de esta disciplina. Los autores definen una serie de objetivos, el más importante de los cuales es la elaboración de una teoría de la traducción. Por esta razón, una de las principales teorías sobre las que reposa la estilística comparada es esta propuesta taxonómica de las técnicas de traducción de Binal y Apernet. Según ellos, los procedimientos operan en tres planos o categorías. El léxico, lexic, engloba el conjunto de signos considerados en sí mismos. El de la organización, que es la morfología y la sintaxis, es la trama del enunciado. Y el del mensaje es el marco global en el que se inserta el enunciado. Binal y Apernet señalan siete procedimientos técnicos de traducción. Los tres primeros se corresponden con lo que consideran traducción directa o literal. Es la que proporciona una correspondencia exacta entre las dos lenguas en cuanto a léxico y estructura. Y los cuatro últimos son propios de la traducción oblicua, que es la que no permite hacer una traducción palabra por palabra. En este sentido, cabe señalar también que Binal y Apernet tienen en cuenta la diferencia entre las transformaciones obligatorias, aquellas que están obligadas por la lengua, y las facultativas, que elige el traductor introducirla a su nombre. Esto lo tiene en cuenta en determinados procedimientos, como en la transposición, la modulación, y reconoce que también es frecuente que ciertas categorías se solapen, así como en una misma frase se puedan recurrir a distintos procedimientos. Bien, veamos los procedimientos. El primero es el préstamo lingüístico. Es la adopción de elementos de traducción lingüística diferente. Son tomados en su forma original y consiste en no traducir la palabra de la lengua de salida. Ocurre cuando se trata de algo que no existe en la lengua de llegada y así el traductor tiene que recurrir o a la nota al pie o a explicitarla en algún contexto. Por lo que esto provoca la introducción de palabras nuevas en la lengua de llegada. Muchas veces son nombres de costumbres, por ejemplo, dao, bailla, o en la actualidad también términos propios de áreas de conocimiento especializado, como hardware en informática y ranking en economía. El segundo es el calco, que consiste en la imitación del esquema formal o sintáctico de la palabra o del texto original y en la adopción del significado en la lengua de traducción. Está el calco expresivo y el calco estructural. Por ejemplo, sky scrapper, que significa rascacielos. El tercero es la traducción literal. Es la traducción palabra por palabra. Se emplea siempre que la lengua original y la lengua a la que se traduce coinciden exactamente. Por ejemplo, where are you, where are you, where are you, o donde estás. Hasta este procedimiento, la traducción no requiere el empleo de procedimientos estilísticos especiales, ya que se reduce al pasaje de la lengua original a la lengua meta. Pero al llegar aquí, la traducción literal se considera inaceptable y hay que recurrir a la traducción oblicua. Cuando en el mensaje traducido ocurre una de estas opciones. O da otro sentido, o no tiene sentido, es decir, es un sinsentido, es imposible por razones estructurales, es decir, por la gramática de la lengua, que no corresponda a la metalingüística de la lengua de llegada, o que corresponda en algo pero no al mismo nivel. El cuarto procedimiento, que ya sería de traducción oblicua, es el de la transposición. Consiste en reemplazar una parte del discurso por otra sin cambiar el sentido del mensaje. Es la sustitución de una unidad gramatical por otra. Se desplazan las palabras y se altera el orden normal. Por ejemplo, after he comes back, traducido por a su regreso. Comes aquí es un verbo y regreso un sustantivo. El quinto es la modulación, que es una alteración en el punto de vista similar a los eufemismos. Se traduce el mensaje pero con un punto de vista diferente. Por ejemplo, hasta una idea que significaría literalmente acelerar mi muerte, aquí lo traducimos como aportar mi vida. El sexto procedimiento, la equivalencia, consiste en reemplazar una realidad existente en el área del texto original por una realidad existente en el área del texto de traducción. Se obtiene llegando a la situación sin pasar por la estructura, aunque respetando el nivel lingüístico que tiene que ser lo más homogéneo y fiel al el original. Por ejemplo, los proverbios, al traducirlos se conserva el sentido del mensaje pero no la forma. Aquí tenemos, it's like water of a that's back, que significaría en español como que no llegue a llorar. Y el séptimo procedimiento es la adaptación, considerado el límite de la traducción. Intente traducir una situación intraducible que no existe en la lengua mitad y así busca una situación equivalente, aunque no sea exactamente la misma. Por ejemplo, cuando en España se habla de los reyes magos, si traducimos el texto para redactores estadounidenses podemos hablar de Santa Claus. Este es un resumen, es una ficha en la que aparece en las relaciones de tipologías de las técnicas y estrategias de traducción. Y bueno, es la ficha con los siete procedimientos esenciales de los que os he hablado, su definición y los ejemplos. Un resumen de lo que acabo de decir. Bien, Vinay y Arbelet entienden por procedimientos técnicos todos aquellos procesos que entran en juego al pasar de una lengua a otra. Se refieren a la totalidad de procesos de transferencia lingüística que participan en el acto de traducción. Por ello, además de estos siete procedimientos de los que hemos hablado, también añaden otros que suelen enunciarse por varios impuestos y que serán desarrollados en posteriores trabajos. Algunos de estos procedimientos secundarios son, por ejemplo, la compensación, que es introducir en otro lugar del texto una información-efecto que no se ha podido colocar en el mismo lugar que el original. Y luego tenemos disolución-concentración, amplificación-economía y ampliación-concensación. Esto los he unido porque son similares. La disolución, amplificación y ampliación consisten en expresar el mismo significado con mayor número de significantes. Por el contrario, la concentración, la economía y la compensación expresan el mismo significado con menos significantes. Mientras que la disolución trata la lengua, la amplificación trata el habla y la ampliación es una cuestión de preposiciones y conjunciones. Luego tenemos también la explicitación y la amplicitación. En este caso, la explicitación consiste en introducir en el texto meta información implícita en el texto original y viceversa en el caso de la amplicitación. El siguiente sería la generalización contra la particularización. La generalización consiste en traducir un término por otro más general y la particularización lo contrario. El siguiente sería la articulación y la biostaposición, que son procedimientos opuestos relacionados con el uso o ausencia de marcas lingüísticas de articulación. Luego tenemos la gramaticalización y lexicalización, que la gramaticalización consiste en reemplazar signos léxicos por gramaticales y viceversa en el caso de la lexicalización. Y por último, la inversión, que consiste en cambiar el orden del enunciado con el objetivo de realizar una estructura normal en la lengua meta. Es decir, traslada una palabra sintagma a otro lugar de la oración. Aquí os he puesto dos ejemplos que tenéis que adivinar a cuál de estos procedimientos secundarios se refiere. La carpeta está debajo del mueble. Si los traducimos como de folder y sander de table, sería un caso de particularización. Porque como veis, el mueble es más general que el table, que es más particular. Y el segundo ejemplo es This Copy Was Signed by the Register, que lo traduciríamos como el encargado de registro. Firmó esta copia y sería un caso de inversión. Bueno, para acabar con esta parte de la obra, hemos querido hablar de la repercusión de la obra y compararlo con algunos autores. Tras este libro, ha habido muchos teóricos de la traducción que revisaron y tomaron como base sus procedimientos. Como Wodhack, Malón, García Llega, Manson o Varad, entre otros. Pero vamos a hablar principalmente de cuatro. Bueno, primeramente, nuestros ortólogos bíblicos Nida, Tabel y Margot plantearon una serie de consideraciones para aquellos casos en los que no existe equivalencia en la lengua de llegada. Las técnicas de ajuste de Nida engloban varios procedimientos de Vinaida René, como las adicciones, sustracciones, alteraciones y notas al pie de página. Y también plantean el equivalente descriptivo y la sustitución cultural. Por su parte, Vázquez Ayola utiliza la denominación procedimientos técnicos de ejecución. Sigue la propuesta de Vinaida René, pero definiendo que toda traducción es oblicua. En su caso, hace una comparación entre el inglés y el español. Recoge algunos procedimientos de Vinaida René y añade otros nuevos, como la omisión. Delisle matiza algunos aspectos de la clasificación, como el de la amplificación de economía, ampliación y condensación, que los une a refuerzo y economía. También introduce nuevas categorías, como la omisión, la paráfrasis o la creación discursiva. Y define esta última como la operación del proceso cognitivo de la traducción, por el cual se establece una equivalencia que sería imprevisible o fuera de contexto. Y por último, Neumann recoge la propuesta de Vinaida René y los traductólogos bíblicos. Y añade otros procedimientos, como el equivalente funcional, la traducción reconocida, la naturalización y la etiqueta de la traducción. Bien, la conclusión que hemos sacado, como ya hemos visto, estos autores fueron los primeros en definir los procedimientos técnicos de la traducción. Su obra de estilística comparada al francés y al inglés tuvo y sigue teniendo una gran repercusión en la teoría de la traducción y sobre todo en los anuales. Se trata del primer libro fundamentado sobre una teoría científica y ha permitido abrir camino a numerosos estudios, aportaciones y desarrollos posteriores. Aunque se traten de unos procedimientos obsoletos, son muy importantes para los tipos de traducción que operan sobre la forma, por ejemplo los subtítulos. Y además, la publicación de este libro se considera un punto clave en la historia de la traducción. De hecho, se considera el inicio del cuarto periodo de la traducción, que se caracteriza por una transformación de la literatura de la traducción que pasa a ser la ciencia de la traducción. Bien, este es el anexo que he añadido, que es la ficha de la obra, la que aparece en sus objetivos, la teoría científica que se fundamenta, etc. Y esta es la bibliografía. Gracias.